La aspiración de él también era montar su galería y tener una escuela de arte en la casa, aquí y aquí, pero lastimosamente no lo pudo tener, pero sé que en el cielo la va a tener. A sus 58 años falleció el reconocido pintor y escritor sureño Óscar Alfredo Zabalalagos, quien tenía diabetes y una neuropatía que lo mantuvo postrado durante un año. Claro que sí, nosotros hicimos hasta lo último porque la verdad es que ya no podíamos hacer nada, porque el doctor nos había dicho que él ya no tenía vida, pero nosotros luchamos y luchamos y luchamos, y gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de tenerlo tres veces más, entonces eso nosotros le agradecemos al señor, verdad, porque lo tuvimos tres meses más, y la verdad que nos deja un vacío porque él era un gran esposo, un gran padre y un gran hijo. Don Óscar vivía en Barrio Los Mangos junto a su esposa Auristela Briseño, quien a través de este medio de comunicación pidió apoyo para comprar lo que él necesitaba para sobrevivir. Yo pedí el apoyo en Metro TV y le agradezco a Alejandro y a todos sus muchachos porque me colaboraron, estuvieron siempre a la expectativa y siempre me ayudaron en todo. Muy agradecida con todas las personas que me están viendo ahorita, sé que me van a ver personas que me apoyaron. Yo les pedí ayuda a gente de Estados Unidos, España y de varios lugares me apoyaron, entonces a mis vecinos, a mis amigos, amigos de él, a ex compañeros, estuvieron siempre pendientes de él. Doña Auristela expresa que lo más hermoso que él le deja son sus tres hijas. Bueno, el recuerdo bonito que tengo son mis tres hijas que tengo, mis tres hijas, un hombre muy amoroso, un hombre, bueno, lo describo así, un hombre muy amoroso, un hombre muy especial, para los días del amor y la amistad, ahí venía, me mandaba con los conserjes, aquellas canastas con flores, y era lo que yo más amaba. Los chocolates que me mandaba, los recuerdos, todos los bellos que me mandaba él, el día del amor y la amistad, el día de la madre, todo para él siempre me recordaba, yo lo voy a recordar para todos los momentos porque muy, muy bueno, muy bueno. Y él se portó, él todo era todo para su casa, todo lo que él ganaba era para su casa, porque Oscar no tenía vicios, Oscar no tenía vicios, era un padre ejemplar, él siempre apoyó a su hija, saben que él es el padre de Nefertiti Zavala, él es el que él aspiraba a que Nefertiti estuviera en la academia también, pero la verdad que la desgracia que no pudo darse ese caso, ¿verdad? De igual manera, ella contó cómo se conocieron. Yo estaba estudiando cuando yo lo conocí, miré a un muchacho guapo, ahí dije yo, guau, qué guapo ese muchacho, y me enamoré de él. Yo estudiaba en el Instituto de Independencia, él se graduó en el Instituto José Cecilio del Valle, empezó su carrera en el Banco del Comercio, estuvo trabajando en Banco Occidente, estuvo trabajando, fue gerente de la Cámara de Comercio, trabajó en una empresa mexicana, colombiana. Y es que desde los 15 años, don Oscar se apasionó por el arte de la pintura. Me dije a mi suegra que lo sorprendió, porque le robó una manta, dice mi suegra, de las tortillas, entonces dice que en esa manta él empezó a pintar, hizo un cuadro muy bonito, entonces de ahí, poco a poco, él fue iniciando su carrera, porque Oscar no es que venía de una universidad, no que él es nato, él era nato. Por su parte, su hermano Julio Zavala estuvo durante un año al cuidado de él, ya que es enfermero. Muy duro, muy duro, pero gracias a ustedes, a Metro TV por su apoyo, porque sí hicieron la campaña y nos sirvió de mucho, económicamente, y a raíz de eso también hicimos nuevos amigos, muchas vivencias con él, mi hermano mayor, consejos, y se va a recordar, por sus consejos, sus enseñanzas, nuevamente, gracias a ustedes, a la gente que nos apoyó, agradecidos con todo, con la familia, los que nos apoyaron. Asimismo, los parientes de Doña Auristela lo recuerdan como un hombre generoso. No, yo lo recuerdo cuando yo venía, no había que ser conmigo, él bien atento conmigo, Estelita le dice, ahí viene tu tía, y entonces sí, como ella es bien atenta también, yo vine cuando él estaba grave, pero yo, Dios lo tiene en la gloria, sí, un hombre ejemplar, un hombre que todo tiene, tiene bastante amigos. Don Oscar también fue presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Agash, director de grupos de teatro y también actuaba en el Cine Rex. Él deseaba volver a estar lleno de salud para montar una galería con las pinturas que ya había hecho. Que de Dios goce, Don Oscar Alfredo Zabala Lagos. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.